Buenas tardes queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente estamos aquí a los pies del Señor conmemorando hoy a nuestra madre de los dolores, nuestra señora de los dolores. Te presentamos todas nuestras necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos. Oh madre de los dolores y reina de los mártires que tanto sufriste al ver a tu hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge nuestras plegarias. Madre amable, concédenos una verdadera contricción de nuestros pecados y un sincero cambio de vida. Nuestra señora de los dolores, que estuviste presente en el calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros calvarios. Te suplicamos estas gracias de las que tanto necesitamos. Te pedimos por la salud mundial, por el fin de la pandemia, para que veamos qué nos quiere decir Dios con esta vivencia y él sea el centro de nuestra vida, para que nuestras autoridades sean responsables y veraces y defiendan la vida y la salud de todos, por los que han fallecido y sus familiares, por los enfermos quienes los cuidan y el personal médico, por las intenciones del papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, por la conversión de los pecadores y nuestros pecados, para vivir una semana santa con amor, por la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia, por las benditas almas del purgatorio, las más olvidadas y todas las almas que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor, por la paz de Venezuela y del mundo entero, por todos los que estamos en este momento en oración y vamos a meditar tus siete dolores, madre, aquí desde casa de oración Virgen María de Jerusalén y los que nos siguen desde sus hogares, trabajos, desde las clínicas, desde los hospitales, todos ustedes allí, desde donde nos sintonizan, desde la 101.7 y la 95.7 FM, por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar nuestras almas en aflicción y en el combate espiritual que estamos atravesando en todo momento, nuestra señora de los dolores, cuando los dolores y sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanimen, madre de los dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas, permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victoria y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh madre, porque no eres sólo la madre de los dolores, sino también la señora de todas las gracias. Nuestra señora de los dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida, amén, amén y amén. Nos disponemos entonces, madrecita santa, a meditar los siete dolores. Iniciamos entonces con el primer dolor y ustedes desde allí, desde sus casas. Decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Primer dolor. La profecía de Simeón. Cumplido los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los obligó y dijo a María, su madre, mira, este ha sido destinado para hacer caída y resurrección de muchos en Israel y como signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe, luego se entrega todo al cumplimiento de la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Ves la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es un servilismo, no sojuzga la conciencia, nos mueve íntimamente para que descubramos la libertad de los hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo dolor. La huida a Egipto. Después de haberse marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir, De Egipto llamé a mi hijo. María cooperó con su caridad para que nacieran en la iglesia los fieles, miembros de aquella cabeza de la que es efectivamente madre según el cuerpo. Como madre enseña, y también como madre, sus lecciones no son ruidosas. Es preciso tener en el alma una base de finura, un toque de delicadeza, para comprender lo que nos manifiesta, más que compromesas con obras. Maestra de fe, bienaventurada tú que has creído. Así la saluda Isabel, su prima, cuando Nuestra Señora sube a la montaña para visitarla. Había sido maravilloso aquel acto de fe, de que Santa María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En el nacimiento de su hijo, contempla las grandezas de Dios en la tierra. Hay un coro de ángeles y tanto los pastores como los poderosos de la tierra vienen a adorar al niño. Pero después de la Sagrada Familia, ha de huir a Egipto. Para escapar de los intentos criminales de Herodes. Luego, el silencio. Treinta largos años de vida sencilla, ordinaria, como la de un hogar, más de un pequeño pueblo de Galilea. El santo evangelio brevemente nos facilita el camino para entender el ejemplo de nuestra madre. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Procuremos nosotros imitarla, tratando con el Señor. Es un diálogo enamorado de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. No olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe, para descubrir la voluntad de Dios. Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Cuentan San Juan que por el milagro de las bodas de Caná, que Cristo realizó a ruegos de su madre, creyeron en él sus discípulos. Nuestra madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo, que podamos confesar, tú eres el Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor. Jesús perdido en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años subieron a la fiesta como era su costumbre. Pasados aquellos días, al regresar el niño, Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo admitieran. Pensando que iba en la caravana, anduviera una jornada buscándolo entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oía estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, se maravillaron y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. El Evangelio de la Santa Misa nos ha recordado aquella escena conmovedora de Jesús que se queda en Jerusalén enseñando en el templo. María y José anduvieron la jornada entera preguntando a los parientes y conocidos. Pero como no lo hallacen, volvieron a Jerusalén en su busca. La Madre de Dios, que buscó afanosamente a su hijo perdido sin culpa de ella, que experimentó la mayor alegría al encontrarle. Nos ayudará a desandar lo andado, a rectificar lo que sea preciso cuando por nuestras ligerezas o pecados nos acertemos a distinguir a Cristo. Alcanzaremos así la alegría de abrazarnos de nuevo a Él para decirle que no lo perderemos más. En el Evangelio se nos recuerda aquella escena conmovedora de Jesús que se queda en Jerusalén enseñando en el templo. María y José anduvieron la jornada entera preguntando a los parientes y conocidos. Pero no lo hallaban. Volvieron a Jerusalén en su busca. La Madre de Dios, que buscó afanosamente a su hijo perdido sin culpa de ella, que experimentó la mayor alegría al encontrarle, nos ayudará a desandar lo andado, a rectificar lo que sea preciso cuando por nuestras ligerezas o pecados nos acertemos a distinguir a Cristo. Alcanzaremos así la alegría de abrazarnos de nuevo a Él para decirle que no lo perderemos más. Madre de la ciencia es María porque con ella se aprende la lección que más importa, que nada vale la pena si no estamos junto al Señor, que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas si en nuestro pecho no arde la llama de amor vivo, la luz de la santa esperanza que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor. María encuentra a su hijo camino del Calvario. Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, cuando encuentra a su Madre Santísima junto al camino por donde él pasa. Con inmenso amor mira María a Jesús y Jesús mira a su madre. Sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo. Oh, vosotros, ¿cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Dice Lamentaciones 1.12. Pero nadie se da cuenta, nadie se fija, solo Jesús. Se ha cumplido la profecía de Simeón, una espada traspasará tu alma. En la oscura soledad de la pasión, Nuestra Señora ofrece a su hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina. De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a Jesús, aceptando siempre y en todo la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Solo así gustaremos de la dulzura de la cruz de Cristo y la abrazaremos con la fuerza del amor, llevándola en triunfo por todos los caminos de la tierra. Este cuarto dolor también nos lleva a la vía dolorosa en su décima cuarta estación, donde muy cerca del Calvario, en un huerto, José de Arimatía, se había hecho labrar en la peña un sepulcro nuevo y por ser la víspera de la gran Pascua de los judíos, ponen a Jesús allí. Luego, José, arrimando una gran piedra, cierra la puerta del sepulcro y se va. Sin nada vino Jesús al mundo y sin nada, ni siquiera el lugar donde reposa, se nos ha ido. La madre del Señor, mi madre, tu madre, y las mujeres que han seguido al Maestro desde Galilea, después de observar todo atentamente, se marchan también. Cae la noche. Y ahora ha pasado todo. Se ha cumplido la obra de nuestra redención. Ya somos hijos de Dios, porque Jesús ha muerto por nosotros y su muerte nos ha rescatado. Tú y yo hemos sido comprados a gran precio. Hemos de hacer vida nuestra, la vida y la muerte de Cristo. Morir por la mortificación y la penitencia, para que Cristo viva en nosotros por el amor. Y seguir entonces los pasos de Cristo con afán de corredimir a todas las almas. Dar la vida por los demás. Solo así se vive la vida de Jesucristo y nos hacemos una misma cosa con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto dolor. Jesús muere en la cruz. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella el discípulo, a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre. Se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, Todo está consumado. En el escándalo del sacrificio de la cruz, Santa María estaba presente, oyendo con tristeza a los que pasaban por allí y blasfemaban, meneando la cabeza y gritando, Tú, que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Nuestra Señora escuchaba las palabras de su Hijo uniéndose a su dolor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podía hacer ella? Fundirse con el amor redentor de su Hijo, ofrecer al Padre el dolor inmenso, como una espada afilada que traspasaba su corazón puro. De nuevo Jesús se siente confortado con esa presencia discreta y amorosa de su madre. No grita María, no corre de un lado a otro. Estaba en pie, junto al Hijo. Es entonces, cuando Jesús la mira, dirigiendo después la vista a Juan y exclama, Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. En Juan, Cristo confía a su madre todos los hombres y especialmente sus discípulos, los que había de creer en Él. Feliz culpa, canta la iglesia, feliz culpa, porque ha alcanzado tener tal y tan gran redentor. Feliz culpa, podemos añadir también, que nos ha merecido recibir por Madre, a Santa María. Ya estamos seguros, ya nada debe preocuparnos, porque Nuestra Señora, coronada Reina de cielos y tierra, es la omnipotencia suplicante delante de Dios. Jesús no puede negar nada a María, ni tampoco a nosotros, hijos de su misma Madre. Ahora, en cambio, en el escándalo del sacrificio de la cruz, Santa María estaba presente, oyendo con tristeza a los que pasaban por allí y blasfemaban, meneando la cabeza y gritando, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Nuestra Señora escuchaba las palabras de su Hijo, uniéndose a su dolor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podía hacer ella? fundirse con el amor redentor de su Hijo, ofrecer al Padre el dolor inmenso como una espada afilada que traspasaba su corazón puro. De nuevo Jesús se siente confortado con esa presencia discreta y amorosa de su Madre. No grita María, no corre de un lado a otro, estaba en pie junto al Hijo. Es entonces cuando Jesús la mira dirigiendo después la vista a Juan y exclama, mujer, ahí tienes a tu Hijo. Después dice el discípulo, ahí tienes a tu Madre. En Juan, Cristo confía a su Madre todos los hombres y especialmente sus discípulos, los que habían de creer en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto dolor, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Al atardecer, como era la paracebe, esto es la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios, y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. Ahora situados ante ese momento del Calvario, cuando Jesús ya ha muerto, y no se ha manifestado todavía la gloria de su triunfo, es una buena ocasión para examinar nuestros deseos de vida cristiana, de santidad, para reaccionar con un acto de fe ante nuestras debilidades y confiando en el poder de Dios, hacer el propósito de poner amor en las cosas de nuestra jornada. La experiencia del pecado debe conducirnos al dolor, a una decisión más madura y más honda de ser fieles, de identificarnos de veras con Cristo, de perseverar, cueste lo que cueste, en esa misión sacerdotal que Él ha encomendado a todos sus discípulos, sin excepción que nos empuja a hacer sal y luz del mundo. Acabamos de revivir el drama del Calvario, lo que me atrevería a llamar la misa primera y primordial celebrada por Jesucristo. Dios Padre entrega a su Hijo a la muerte. Jesús, el Hijo Unigénito, se abraza al madero en el que le habían de ajusticiar y su sacrificio es aceptado por el Padre. Como fruto de la cruz, se derrama sobre la humanidad el Espíritu Santo. En la tragedia de la pasión, se consuma nuestra propia vida y la entera historia humana. La Semana Santa no puede reducirse a un mero recuerdo, ya que es la consideración del misterio de Jesucristo que se prolonga en nuestras almas. El cristiano es obligado a ser alter Christius, otro Cristo, el mismo Cristo. Todos por el bautismo. Hemos sido constituidos sacerdotes de nuestra propia existencia para ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo, para realizar cada una de nuestras acciones en espíritu de obediencia a la voluntad de Dios, perpetuando así la misión del Dios Hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo dolor, dan sepultura al cuerpo de Jesús. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbraban a sepultar a los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús. Vamos a pedir ahora, hermanos, en Cristo Jesús, a nuestro Señor, para terminar este rato de conversación con él, que nos conceda repetir con San Pablo que triunfamos por virtud de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni cualquier otra criatura, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor. De este amor, la Escritura canta también con palabras encendidas. Las aguas copiosas no pudieron extinguir la caridad ni los ríos arrastrarla. Este amor colmó siempre el corazón de Santa María hasta enriquecerla con entrañas de madre para la humanidad entera. En la Virgen, el amor a Dios se confunde también con la solicitud por todos sus hijos. Debió de sufrir mucho su corazón dulcísimo, atento, hasta los menores detalles. No tienen vino. Al presenciar aquella crueldad colectiva, aquel ensañamiento que fue de parte de los verdugos, la pasión y muerte de Jesús. Pero María no habla. Como su Hijo, ama, calla y perdona. Esa es la fuerza del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcámosle a la Santísima Virgen María, hoy, Viernes de Dolores, en su vocación de María de los Dolores, la salve, para que ella se apiade de nosotros, para que ella infunda en nosotros esa fuerza, ese amor con la que tuvo con su Hijo, en esa pasión, en esos dolores que ella guardaba en su corazón. Pídame a la Santísima Virgen de los Dolores, que nos permita vivir esta Semana Santa, con profundo arrepentimiento y oración, para ofrecérselo a su amado Hijo, nuestro Redentor Jesús, para la redención de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas, y por nuestra patria querida Venezuela, para que el Señor se apiade de nosotros, para que acabe esta pandemia mundial, para que podamos seguir siendo hijos de Él, discípulos, que nos dé la gracia de poder asistir en lo posible a los templos, para que podamos participar de los oficios religiosos de esta Semana Santa. Y le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Virgen María de los Dolores, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Seguro estamos de que Nuestra Señora de los Dolores va a interceder ante todas nuestras necesidades, ante todas nuestras angustias, tristezas, miserias, y sufrimientos. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí en sintonía, siguiendo la meditación de los Siete Dolores de Nuestra Santísima Virgen. Que Dios les bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso Príncipe San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial, Guardián Fidelísimo de las almas, Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, Esperanza Nuestra, Asiento de la Sabiduría, ruega por nosotros. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén Intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas. Y desde Gexemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros. Así como tu hijo oraba en Gexemaní en su agonía por amor a nosotros. Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea. Cuando tú dijiste, Hagan lo que Él les diga. Instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo Jesús de Nazaret. Amén.